Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, vamos a ver, vamos a llamar a un helicóptero de estos poderosos que nos vamos, remisión Hemos rescatado al niño ese, a la mamba blanca, yo estoy seguro que ese niño es Liquid Snake y además nos ha dicho algo por la radio que podría ser una pista, ¿no? Como que uno de los infantes terribles eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Supongo que van a aparecer a con nosotros, ¿no? Cuando nos subamos ahí Bueno, lo que os estaba diciendo Hemos conseguido la mamba blanca uno de los infantes terribles nos ha dicho eh... Kaz que desapareció y como ya sabéis los infantes terribles fueron los tres hijos que se hicieron los tres hijos los tres piones que nacieron a partir de Big Boss, ¿no? Bueno, pues yo estoy casi seguro de que ese puto niño de los cojones es el Liquid Snake uno de ellos porque además nos ha dado una pista así en plan como que se pierde pasa, se llama Eli pero a mí no me suena a ese nombre eh... sí sé que Snake se llamaba David, ¿no? o David bueno, se llamaba David pero no... no recuerdo si se llamaba Eli la 12 encaja dice que le va a hacer una prueba genética yo creo que ese niño va a ser Liquid Snake bueno, vamos a lo nuestro misiones misiones POA hostia escoger un rival si te infiltras exitosamente en una POA enemiga podrás secuestrar sus guardias de mayor seguridad y robar los condenantes de materiales de la cubierta además si llegas al centro de la plataforma secuestrarás a todo el personal que esté estacionado en ella uuuh esto mola hacemos una a ver cómo funciona esto creo que es online ¿no? o algo de eso no online, online pero sí que son de gente online o alguna mierda esas para empezar intenta infiltrar tu prueba de entrenamiento a ver si, esto es online historias, derrotas no sé qué puntos va a estar bien entrenar ir al POA e ir al POA para un entrenamiento si, vamos vamos para allá seleccionar punto de llegada estudia la configuración de seguridad y selecciona el punto de llegada de este mismo si me da igual todo me suelte lo voy a secuestrar pero vamos a ver aquí vamos a hacer un vamos a coger un buen camuflaje para allí si es igual que el otro voy a coger el traje de sigilo y ya está para nada bueno creo que así va bien de noche yo creo que se coge mejor vamos para allá bueno que lo que os estaba diciendo creo que esto es online una cosa muy curiosa este juego como ya sabéis yo me lo he comprado por G2A como todos los juegos que compro pero lo compré para PC en G2A porque siempre lo vas a encontrar allí así siempre mejorando pero el online del PC no va a salir hasta mucho más adelante hasta enero ojo eh con ese tema eso es un putado hostia como está esto tengo 30 minutos ¿me tengo que tirar ya? ¿o qué es? ¿qué es esto? LOL ¿esto qué es? que soy el arga cuay voy a estar guapo bueno pues el online como os estaba diciendo hasta por lo menos enero el PC no lo va a ver ojo eh que eso es un tema un tema serio porque el online de los demás en consola en Play por ejemplo el 6 de octubre lo tenemos así que igual tengo que jugar el online del juego en Play gente no voy a esperar hasta enero claro os lo digo porque bueno menos mal que tengo el de Play 4 me lo compré como ya sabéis de hecho hice la coleccionista no sé si lo recordáis hice el unboxing de la coleccionista vale merece la pena en PC por el precio evidentemente por comprarlo con los A merece la pena en PC por los gráficos que son mejores se nota además hay una compartida por ahí que la podéis ver y merece la pena por muchas cosas pero por otras por ejemplo como esta pues se te quitan las ganas pero bueno en fin no puedo tener algún problema o algo habrá que hacer un sistema distinto ya que sé las consolas son diferentes que se programan que la febronad y si son pasa lo que pase que va a ser fácil me parece ya está no pongo gente ahí es el de entrenamiento igual nos quieren dar mucha caña no pongo gente ahí no pongo gente ahí Clouds approaching ¿Cómo subimos ahí, tío? ¿El caso es que estoy oyendo a uno de ellos? Y aquí vienen las escaleras ¿Desde? Es facilitar ese entrenamiento Oye, el online del juego tiene pinta de estar bastante bien Pero bueno, reiniciar entrenamiento ¿Por qué lo iba a querer reiniciar si lo hemos hecho? No lo entiendo Ganador, perdidor Hostia, ha perdido Revenant y ha ganado Revenant ¿Esto cómo? ¡Incredible! Vamos a una misión de verdad, coño Bueno, diarios Pues eso igual lo hacemos algunas, ¿no? Misiones Busca la verdad, pero vengate Tiene buena pinta, por lo menos el nombre A ver qué tal Me han dicho que le quite el traje a Quiet Este Porque no se le ven bien las tetas Pues correcto Ah, por cierto Otro chaval que me ha preguntado Que por qué juego Por qué juego con Quiet y no con Didi Que le parece muchísimo mejor Didi Porque selecciona mejor los targets Se infiltra, no sé qué, no sé cuánto Mejor, lo hace mejor que Quiet Además, Quiet te jode algunas misiones Con lo de los tiros y tal Igual Pues muy simple, querido amigo Porque Quiet tiene dos pedazos de tetas Como las que Didi Ojalá tuviese Vamos, coño Ojalá tuviese igual Dos tetas en un perro Estoy llena de pelos No, perdón Que no tiene tetas Y puto Y guayet ching Así es simple Ahí estaba mejor Otro niño de los cojones No, perdón 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ahí leo! ¡Ojo! ¿Qué hacen los niños estos ahí? ¡Dú! ¡Que me van a pillar! ¡Hijos de puta que hacen ahí! ¿Dónde están los otros dos que he pillado? ¡Allí! Uno de esos dos tiene que ser, ¿no? ¡Lleva corbata, el niño! ¡Qué puto pro, ¿no? ¿Soy en tiros por algún lado? Venid, venid Venid, venid, venid de aquí No voy a dar... ¡Hostia! ¿Pero esto, tío? Hijos de puta, vienen por mis palmas ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía, ya veréis! ¡Esta es la mía! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Alguno más? ¡Puta madre que venido! ¡Había otro, eh! ¡Me cago en la madre que os trajo! Voy a tener balas para todos, cabrones Que vais a caer todos como chinches, uno a uno Me va a tomar por culo Todos a dormir Me cago en la madre que os trajo Puto niño de los huevos, loco Ese tiene casco, cuidado Venga, te he dado Hazte el dormido ya Me quedo sin silenciador, eh Y aquí hay más niños que la puta del rato Y con razón Me cago con todos estos niños, loco Son muchos, ¿no? Como roncan, eh Para ser niños, loco, eh Háceres Eso es el prisa de la escena Esa tiene un periódico Está muerto, ya va Se ve bien estar bien No será que No sea para que Acuérgene la estragión De una forma de estragización Get him out by chopper. Please select support helicopter requested. Me vendría bien coger un coche o algo, pero no hay, ¿verdad? Hay uno ahí. Está abicilado a un niño, mierda. Me vendría que te cagas el coche. Porque meto ahí a todos los putos niños y me lo llevo. General Yabakala Kilumbu Mosi Tata Yabankaka Na mono te elaka mono Mambu General Sarata. Bantu Yabuta Tiyambele This is Bequad, arriving shortly at LD. We'll stand by. This is Bequad, have arrived at LD. We'll stand by. Support helicopter has arrived. Venga, nos llevamos el niño ya directamente al helicóptero y luego volvemos con el prisionero. El prisionero nos va a mover de aquí. ¿Cómo? ¿No lo puedo llevar? ¿No? ¿Cómo? ¿No lo puedo llevar? ¿Cómo? 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 ¿Cómo va, el hijo? Este es totó. ¿Cómo se va a hacer? Vamos. Ya podía haberme llevado a los dos Y montarlos a los dos, ¿sabes? Pero he montado uno y se ha ido ya, directamente Bueno, ha estado bien Me ha sido rápida, me ha sido bastante limpia Y Thor, pues son burros Son burritos, ¿no? Son cebras, ¿qué coño son? Que no los bebe Son burros, tío Burros salvajes Molaría poder meterle un cachete ahí Perdona, hombre, es que venía un niño y he pensado ¡Hala! Easy peasy Conseguido Esto es Facilísimo Tenemos una misión para Snake, coño Snake necesita mejores cosas aquí Venía pechotes Tiene labios para chul Vamos a la siguiente misión Eh, unidad de desarrollo, ¿de cuál? ¿De la médica? No, médica no ponía, ¿no? Que creo que ya podemos hacer pronto las A ver qué nos dice ¿Boss? ¿Cómo nos reportamos esto a los clientes? I'll tell them we took heavy resistance from the renegade platoon And the hostage was killed in the firefight Also, their leader wouldn't let himself be taken alive I doubt the client will pay us for this one But we got a big enough reward from the general's number two instead And as for the number two He's saying he wants to join Diamond Dogs I guess he knows what that means for him He said, if I'm working for you I can be number two Or number two hundred for all I care Pues que sea el 201 Plataforma de cuarentena ha sido construida Múvete entre plataformas Vale, el niño no... No se ve Evidentemente es un niño Uh, mal asunto Mal asunto Los hijoputas esos que traemos Ojo, ¿eh? Es... Como lo que pasó en la casa del demonio Uy, uy, uy Uy ¿Están flotando alrededor de la cobertura de la cobertura, los sujetos de testa en la casa del Devil? Esta epidemia parece como lo que hemos visto en nuestra cinta por Cipher. Así que esta es la arma de destrucción de la destrucción Cipher estaba trabajando en África. Boss, la situación es urgente. Necesitamos cuarentenar los infectados y conservar los patogenes. La prioridad ahora es para evitar más causas. Pero el problema es, ¿cómo podemos decir quién está infectado? Durante el periodo de incubación, no tenemos la forma de saber quién está limpio. Tendremos a probar quién está infectado antes de ir a la cobertura de la cobertura de la cobertura. Y sería fácil si sólo conocemos la ruta o la cobertura de la cobertura. Desde ahora, si incluso sospechas que los compañeros de la cobertura están infectados, usamos tu eye droid para ordenarlos a la cobertura de la cobertura. Según la situación, los hombres no van a la cobertura de la cobertura solo porque yo o el equipo médico les diré. Pero ellos te escuchan. ¿Qué es la enfermera de Motocase? ¿Qué es la enfermera de Motocase? ¡Joder! Hay este otro personal. ¿Cómo podemos identificar ellos? Un momento, un momento, me deja poner el culo y esta en punta y no se por qué Esta de coña Eso es lo que quiero hacer, llegar al fondo Pero no de eso, de esto, de esto Eh, pues chicos, perdón Que es que me detengo No se me interesa. Vale, vamos a ver. Gestión de personal. Calabozo no, coño. Unidad de cuarentena. Se supone que estos están en cuarentena. Pero tendré que hacerlo desde la madre base, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Ah, ¿dónde están, no? Vale, bueno. Luego me lo leo otra vez, porque es que sinceramente me ha puesto el culo en la tía de Sanfredi y lo he leído en el tutorial. Cazando. Localiza y elimina al traficante. Vamos. Va a estar aquí, en Kisibikam. ¿Qué os apostáis? No tengo ni puta idea, pero bueno, yo que sé. Eh... Venga, vamos. Vamos para allá. La verdad es que hemos hecho esa misión muy rápido. Así que vamos a empezar otra. Toma... Cazando. Vamos a empezar. 26... Cazando. El impulso es un oficino de logística que trabaja como un traficero humano. El cliente le quiere la muerte. Ahora está en el camino de un lugar en la savana con los guardados. Sin embargo, no sabemos qué route están tomando. Todo lo que tenemos que seguir es una transmisión de tránsito de la P.F. en el Dutati Abandoned Village. Parece que es un trabajo de los planos de seguridad de los parques de seguridad, pero para decidir vamos a necesitar un file de intel con el clave de encrucción. Este clave debería estar en el coms facility en el Dutati Abandoned Village. Veamos a ver lo que el objetivo se veía, como la locación de la ciudad. Tengo que investigar dónde está. Vamos a ver. Vamos a empezar por allí. Vamos a empezar por allí. ¿Qué ha sonado tú? Va a sonar una música ahí en plan todo terrible. Uy, este es bueno, este soldado. Coño, un bajo traje lleva, ¿no? Vamos a ser bueno, cabrón. Es Robocop. ¡Robocop! Ven aquí. Chote, como le tiro un dardo a ese filipolle. Ya puedo. Tengo un nivel. Sí, no sé si jago. No sé si yo. No sé si hay un cemento en el. No sé si, no sé si hay algo. Vaya pedazo de traje lleva a un soldado este, chaval. ¿Se ha dicho dónde está el prisionero? No se ha dicho exactamente dónde está, ¿no? Es que solo que se me... vamos a conseguir el intel file, supongo que puede estar por ahí, la chula inteligencia una vez encontré uno ahí, este acampamento yo ya había venido, el peor de cual es, no se si lo recordáis vosotros esto es un robot, todo eso es un robot, todo eso